Toru Nishikawa, fundador de la empresa Preferred Needwork, la empresa tecnológica más valiosa de Japón, valuada cerca de los 2.000 millones de dólares, según Bloomers, dijo alguna vez que dentro de algunos años pretendía que en cada hogar japonés tuviera robots con inteligencia artificial, capaces de realizar todo tipo de tareas domésticas. Al parecer, sus pretensiones están cada vez más cerca de convertirse en una realidad, no solo para Japón, sino también para el mundo entero. Y es que en Japón, actualmente están de moda los asistentes del hogar, que tienen forma de robot femenina, alguno de apariencia más conocida como Astrovoid. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Hoy la presencia de robots en Japón de aspecto femenino es algo que sin duda se quiere llevar en plano más común y constante. Esto por una simple razón. Y esa razón es que psicológicamente, el humano promedio ha visto a lo largo de la historia como los robots de aspecto masculino, hasta cierto punto han sido representados como los culpables de cobrar conciencia propia y volverse irremediablemente contra los humanos. Por ello en Japón, han ido descartando la posibilidad de darle más responsabilidades y actividades a robots de aspecto masculino. Es por eso que ahora, desde los robots que le ayudan a las tareas del hogar, hasta los que trabajan en grandes cadenas de montaje, tienen un aspecto, rasgos e incluso hasta voces y sonidos más inclinados hacia el lado femenino. Esto sin mencionar que en aquel lejano país, la robótica está cada vez más presente en sus vidas. Y hablando de algunos aspectos particulares de la sociedad japonesa, es preciso decir que en aquel país hay ámbitos sociales en los cuales está muy mimetizada la inteligencia artificial, con sus vidas diarias y por ende los robots de última generación son los que continúan teniendo éxito arrollador, como por ejemplo, ahora mismo se encuentran dando un paso firme en el mundo del cine, en donde los robots son cada vez más necesarios para realizar tomas que hasta hace algunos años eran imposibles llevar a cabo. Es así como poco a poco la robótica ha comenzado a adueñarse de las escenas y ahora ha llegado el momento para que los robots comiencen a protagonizar películas, tal es el caso de Eric, un verdadero robot humanoide alimentado por inteligencia artificial y que se interpretará a sí misma como la estrella de una película de ciencia ficción, una primicia en la historia del cine. Sin lugar a dudas y por todos sus avances pasados y actuales en materia de inteligencia artificial y robótica, Japón hoy más que nunca es el epicentro total de la tecnología y es considerado por muchos como el país de los robots. De hecho, cuenta con un programa nacional de impulso al desarrollo de la robótica, a la que ven como la tabla de salvación para sostener el futuro de esta noble nación, que ahora mismo cuenta con una población envejecida debido a la baja natalidad. Y punto y aparte, debemos mencionar que al convertir a la robótica como parte esencial de su desarrollo como nación, Japón da un paso sin igual e indudable hacia el futuro, ya que históricamente el cambio tecnológico ha llevado ciertamente a la apertura, aunque también a la destrucción de muchos empleos en este artesanal territorio, pero también a la reordenación limitada del horario de trabajo y al mismo tiempo ha precipitado la creación de nuevas profesiones o el desarrollo de sectores económicos dentro del país, que suelen cubrir una demanda de servicios previamente no satisfecha, como por ejemplo el de trabajo en servicios públicos y el de trabajo en el hogar. Pero también se ha podido cubrir con robots altamente desarrollados la demanda de personal especializado, en áreas como el cuidado de las personas mayores, ya que Japón, como antes se mencionó, es uno de los países que cuenta con algunos claros signos de envejecimiento dentro de su población, así como unas bajas en la tasa de fecundidad, unidos a una alta desigualdad de género, políticas de inmigración muy restrictivas y un importante desarrollo tecnológico. No obstante, no hay que perder de vista que el trabajo de cuidados a personas mayores tiene una dimensión humana que hasta ahora y en total plenitud los robots no pueden desarrollar todavía, y esto a su vez puede suponer un gran y satisfactorio nicho de trabajo en una economía cada vez más robotizada. Si bien en el presente la presencia de robots en el día a día nipón no es una novedad, hace años que en algunos edificios de Tokio vemos rodar robots con varias cámaras y de estatura mediana, revisando cada recoveco con el fin de enviar imágenes al punto de llegar a una alta seguridad y dejando para el último la gestión humana. O también se puede observar claramente al entrar a cafeterías, como ya hay robots de brazos alargados que te prepara un café con leche perfecto, con la dosis perfecta y una entrega perfecta, sin gotas derramadas por la taza o el plato, ofreciendo un servicio excelente, siempre y cuando lo que te importe sea únicamente el producto y no el trato con el camarero en cuestión. Pero poco a poco estos autómatas, como ahora se les conocen, estarán siendo más avanzados en su funcionamiento. Y esto porque ya desde hace algunos años, la asociación Preferred Network con Toyota han llevado a que el enfoque de Japón en el despliegue de la inteligencia artificial y aprendizaje profundo vaya encaminado a resolver desafíos inmediatos. Según informes de este proyecto, se sabe que está diseñado para desarrollar robots de servicio que pueden ayudar a las personas en la vida cotidiana. Y es que desde hace algunos años, las dos compañías colaboran en la investigación y el desarrollo utilizando el robot de apoyo humano de Toyota. Una plataforma que permite que los robots trabajen junto con las personas, que ofrecen atención básica y asistencia de apoyo en aplicaciones de enfermería y atención a largo plazo. Equipados con un brazo, una pantalla, cámaras y base con ruedas, con lo que pueden recolectar y recuperar elementos automáticamente y proporcionar así capacidades de control remoto y comunicación. Pero la implementación estricta de robots femeninos para el hogar ha comenzado desde hace unos 6 años con la incursión de modelos femeninos en las cadenas de hoteles Hena, que abrió por primera vez un hotel con una plantilla que contaba entre sus filas con personal humano, pero que también estaba compuesta principalmente por un humanoide y un dinosaurio encargados de la resección, un robot porta maletas o un asistente en la habitación a cargo de encender la luz o regular el aire acondicionado. Esta apuesta supuso que la cadena fuera registrada en el libro Guinness, de récords mundiales, un reconocimiento que los llevó a expandirse por el país, donde suman numerosos establecimientos con ese tipo de modalidad y servicios. Este sería el comienzo en el trato que los humanos recibirán de primera instancia por un robot, con tal éxito que ahora las principales empresas tecnológicas de la industria de la robótica han comenzado a brincar de los lujosos y exclusivos hoteles a los hogares y casas de la gente común del día a día de Japón. Pero estos humanoides femeninos están lejos de convertirse en una compañía cálida y hasta cierto punto amigable, puesto que su función primordial estará definida por la capacidad de acoplamiento que estos robots tengan con los aparatos tecnológicos que los japoneses tienen interactuando diariamente en su casa. Así es, ya que los robots controlarán básicamente los electrodomésticos, así como también conectarán aparatos eléctricos como la televisión o el aire acondicionado a través de internet. Y además, a través del reconocimiento de voz, dichos androides serán capaces de encenderlos, apagarlos y controlar los diversos aspectos de sus habitaciones. Pero esto sería una vez más solo el comienzo, ya que en el futuro próximo, se espera que estos robots femeninos estén también interactuando con pequeños androides humanoides centrados básicamente en la comunicación, los cuales podrán trabajar de manera dependiente al poder hablar e identificar a los humanos, así como sus diferentes estados de ánimos durante el día, lo que les permitirá atenderlos mejor. Déjanos saber tu opinión, si el video te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.